¿Has oído hablar del fin del mundo? ¿Qué es exactamente el fin del mundo y cuáles son los datos científicos detrás de él? El fin del mundo es un evento hipotético en el que la vida en la tierra termina debido a una catástrofe global. Hay varias teorías sobre lo que podría causar el fin del mundo, incluyendo una colisión de un asteroide, una erupción solar masiva, una guerra nuclear, un cambio climático extremo, entre otros. ¿Hay algún dato científico detrás de estas teorías? Hay muchos estudios científicos que respaldan estas teorías. Por ejemplo, los científicos han identificado varios asteroides potencialmente peligrosos que podrían colisionar con la Tierra en el futuro. También se ha observado que la actividad solar puede afectar la vida en la Tierra, y hay evidencia de que el cambio climático está provocando cambios significativos en nuestro planeta. ¿Qué dice la Biblia sobre el fin del mundo? El libro del Apocalipsis relata que el fin de la humanidad se presentará en dos etapas. La primera es que Dios destruirá todas las falsas religiones las cuales en la Biblia metafóricamente son una prostituta llamada, Babilonia, la Grande. Para la segunda fase llegará a lo que los cristianos conocen como la Guerra del Gran Día de Dios o Armagedón, en donde todos los gobernantes, líderes del mundo y personas malvadas serán destruidas. ¿Qué pasaría si ocurriera el fin del mundo? Depende de la causa específica del fin del mundo. Si fuera una colisión de un asteroide, podría causar un invierno nuclear, destrucción masiva de la infraestructura y la vida y una posible extinción de la especie humana. Si fuera una erupción solar masiva, podría provocar la interrupción de los sistemas de comunicación y energía en todo el mundo. Si fuera una guerra nuclear, podría causar una devastación similar a la de una colisión de un asteroide. Entonces, ¿cómo podríamos evitar el fin del mundo? Para evitar el fin del mundo, debemos tomar medidas para proteger nuestro planeta y nuestras vidas. Esto podría incluir la creación de sistemas de defensa planetaria para protegernos de asteroides, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático, la eliminación de las armas nucleares y la promoción de la paz mundial, entre otros esfuerzos. En resumen, el fin del mundo es una posibilidad real, pero podemos trabajar juntos para evitarlo. Gracias por ver el video.